Televisa presenta Creo que te está valiendo madre Y no está censurando nada ¿En serio? No, sí se censuró Ah, bueno Sí, pero censúrame una que otra No todas Arriba el micrófono, señor Eso Ahora usted ya está lento, señor Tiene que proteger otras cosas Como el micrófono Sí, deja tú Entonces Me esponsorean menos Este, por favor Todavía menos, señor Sí, todavía menos Entonces, una que otra Las que se oigan fuertes Mira, te lo hacen listo Puto Esa, esa sí va Esa siempre Esa siempre Esa siempre ¿Cuál otra, señor? Ya no, no Pero según yo ya Usted decía que ya se usa más Sí Pero ahora Todo lo que sea homofóbico Transfóbico Genófobo Todas esas Esas sí No las admitas Si digo P*** marracha P*** gorda Todos esos así Todo eso que digas tú Eso actualmente En el contexto en el que vivimos No está bien Oye, ¿y qué opinas De las mezclas, señor? Como p*** put*** gorda Sí, exacto Quita el put*** Así ya es menos Correo de los televidentes Hola, hora del correo de los televidentes Aquí tenemos uno de Sally De catorce años Querido cerdo ¿No están interrumpiendo La historia en la parte De más suspenso? Pues La respuesta es Sí, Sally Sí lo hago Sigan enviando cartas y postales Correo de los televidentes Imagínate yo llegando a tu casa Con regalos No, ojalá Ojo, ojo, ojo Feliz Navidad Once a tu hermana Jajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal!